¡Suscríbete al canal! Lo cual estaba mal infundada porque no había investigado la aplicación Y pues bueno, me doy cuenta que es buena, que está pagando Si es tardada, ciertamente es tardada Ahorita les voy a mostrar el comprobante de pago Y unos cuantos datos que posiblemente no les había mencionado sobre esta aplicación Me voy a ir a esta y pues bueno Como ya sabrán, nosotros tenemos ahí la sección de ver videos Con las cuales vamos a ganar cofres Que nos van a estar regalando lo que son monedas y boletos Para participar en lo que son sorteos dentro de la misma aplicación Así que bueno, me voy a ir aquí a lo que son las recompensas Y yo en este momento tengo, como podrán ver Aquí en la parte de arriba En donde me marca ahora sí el saldo de mis monedas y mi dinero Yo tengo 97 mil monedas y 2.76 de dólares Y bueno, aquí en la parte de abajo tengo los cofres disponibles para abrir Me han ayudado muchísimo lo que son los referidos Para juntar esta cantidad de monedas y de dólares Cada vez que yo invito algún referido aquí a la aplicación Pues bueno, me dan uno de estos cofres Y en esos cofres lo que sale son de mil a dos mil monedas a veces A veces no dan nada, a veces dan menos monedas Pero bueno, sí dan bastantes monedas en esos cofres de los referidos Y también dan muchos boletos para los sorteos Para participar en los... Bueno, sorteos no son, ahorita les voy a mostrar qué son Pero bueno, también aquí pues tengo los demás cofres que me han dado Gracias a ver los videos Y pues bueno, aquí también dan monedas y todo lo demás Como ya les había mostrado en el video explicativo Y bueno, ahora sí, me voy a ir a la parte pues importante de este video Que son las recompensas, lo que he reclamado Realmente he mandado a retirar una cantidad muy baja Me voy a ir aquí a exchange Y bueno, me voy a ir aquí a cash out Bueno, en esta parte nosotros tenemos dinero, dólares Para retirar a Paypal Este dinero lo conseguimos en los sorteos En donde están sorteando dinero Ahorita les voy a mostrar Y pues bueno, yo he mandado a retirar lo que son 10 centavos de dólar Aquí no me aparece esta opción Esta opción nos aparece a todos en un inicio Y cuando nosotros logramos invitar a una persona Vamos a poder reclamar esos 10 centavos de dólar Aquí ya no me aparece porque ya lo he mandado a reclamar Y ahora bien, me voy a ir a la aplicación de Paypal Para mostrarles que en efecto me ha llegado el pago Me tardó aproximadamente dos días Y dice pues bueno, 10 centavos de Grand Channel Entertainment Limited Y pues bueno, son esos de ClipClaps Aquí nos menciona, aquí nos dice que son de ClipClaps Y pues bueno, aquí está la prueba de que esta aplicación sí paga Pero como ya les había mencionado en el video explicativo Pues tenemos estas opciones para retirar el dinero Pero también podemos conseguir el dinero intercambiando nuestras monedas Y bueno, ahorita estoy viendo algo que no estaba Estoy viendo algo que no estaba Y es que aquí puedo reclamar un dólar de 10 mil monedas El mínimo de retiro era aquí de 5 dólares Y era un aproximado a 475 mil monedas Me parece, ahorita como que está en super oferta esto Así que pues bueno, lo voy a mandar a retirar ahorita Y pues bueno, podemos reclamar más cosas Pero voy a aprovechar a hacer este retiro Ok, aquí me dice que voy a gastar 10 mil monedas Estas 10 mil monedas las tengo Como vieron tengo 97 mil Así que pues bueno, le voy a dar confirmar Y listo Ya me han intercambiado esas monedas por dinero Y ahora lo que veo es que desapareció Desapareció esa oferta Como que era única Y no tenemos las demás ofertas que eran de 5 y de 10 dólares Ahorita no sé por qué haya sido esto Posiblemente van cambiando todo esto Pero pues es lo que tenemos aquí Entonces pues yo aquí ya tengo 3.76 dólares Tenía 2.76 Entonces pues bueno, ya me estoy acercando Al mínimo que son 10 dólares Así que pues bueno, le voy a seguir echando ganas Aquí en la aplicación Para traerles el comprobante de pago De esos 10 dólares Ya me han descontado las monedas Y ahora bien también Aparte de intercambiar nuestras monedas por dólares En esa sección Como más podemos Pues como les menciono En esto que son como Ok, no son sorteos Es aquí en lo que son Raffle Raffle son sorteos hasta donde yo sé Pero pues bueno, ya les mostraré lo que es Me voy a ir aquí a este sorteo de 10 dólares Y pues bueno, aquí le voy a dar en play Y son como rasca y gana Realmente esto es un rasca y gana Y pues bueno, aquí yo voy a seleccionar Alguna de las tarjetas Y bueno, el valor que me salga Es lo que me van a estar dando No sé, vamos a darle aquí a esta Vamos a darle en confirmar Y bueno, me he ganado 40 centavos de dólar En este tipo sorteo Entonces ya tengo 4.16 dólares Y bueno, en las demás opciones También podía ganar 40 centavos 40, 40 Todos eran de 40 centavos de dólar A ver, vamos a darle a otro Y pues bueno Ahí en la tarjeta donde yo entré Bueno, me han dado otros 40 centavos En esa tarjeta donde yo entré Decía que podía ganar hasta 10 dólares Aquí bueno, no me había salido de 10 dólares Ya me ha aparecido aquí un premio de 3 dólares Pero ese no me lo gané, gané el de 40 Ni modo Voy a rascar una tarjetita más Bueno, vamos a ver si hay suerte Si puedo ganar un poquito más de dinero Y pues no, otros 40 centavos de dólar Igual pues son muy buenos Y bueno, aquí el premio fuerte Pues era un dólar Había dos tarjetitas de un dólar Bueno, pues ya me voy a ir para atrás Y así es como podemos ganar los dólares En esta sección Ahora bien, me voy a ir No sé, me voy a ir al sorteo Al raffle de un dólar Vamos a ver si aquí tengo un poquito más de suerte Y me puedo ganar ese dólar A ver, vamos a darle a este Ok, 30 centavos de dólar Muy bueno, igual También había de un dólar Pero pues bueno, ni modo Gané 30 centavos de dólar También podemos participar por la tarjeta de Amazon Vamos a darle a este Algunos pensarán ¿Cómo es que he podido conseguir estos boletos Para poder participar en estos sorteos? Pues bueno, es con los cofres Que yo he ido ganando viendo los videos Y con los referidos Principalmente con los referidos Que son los que más boletos me han dado Ahora vamos a elegir este Y vamos a ver que me sale aquí Ok, en este no me ha tocado Que me saque nada de la tarjeta de Amazon Únicamente me han regalado peces Pues estos peces son para el acuario De este juego Que bueno, ya lo expliqué en el video explicativo Aquí también he ganado otro pez Acá estaba la tarjeta de Amazon De 10 dólares Eso está Está muy padre Estaría muy bien ganárselo Pero pues bueno Ahora sí ya Bueno, ahí tenemos los demás sorteos Y así es como podemos ir ganando También este dinero Yo ya no estoy tan alejado De los 10 dólares Así que espero dentro de poco Poderles traer este comprobante de pago Y bueno, que también les puedo decir De esta aplicación Yo había estado leyendo Muchos comentarios De que habían personas Que les tardaba Hasta un mes en pagarles La verdad no sé Si esto me va a ocurrir Cuando llegue a los 10 dólares Yo les voy a estar notificando Todo esto que vaya ocurriendo Mientras vaya utilizando la aplicación Y bueno Otra opinión que les puedo dar Sobre esta aplicación Como ya les dije En el video explicativo Si la considero Que es bastante lenta Porque Cada vez que vemos Un video Ok, este no voy a poner Cada vez que pongo un video Nos van a pedir Tanto tiempo Que veamos Aquí este tiempo de reproducción Que veamos del video Para conseguir el cofre Y cada vez que veamos uno El siguiente va a ser Más tardado En que nos den el cofre Si se inicia Con 30 segundos Después va a ser Un minuto Después van a ser Dos minutos Hasta cuatro minutos Creo que llega Y ya de ahí Al siguiente día Se reinicia Siento que es tardado Si la verdad Si es bastante tardado A mi parecer Veo que a muchos Les agrada ¿Por qué? Porque es como Una red social Es algo entretenido Es algo que hacemos Día a día Realmente Entrar a redes sociales Ver videos Ver imágenes Ver memes Y pues bueno Todo esto lo podemos Hacer aquí Y ganar dinero Entonces pues creo Que es una buena Aplicación En ese sentido Pues bueno Esto ya es para Quienes la quieran utilizar Así que pues bueno Aquí está el comprobante De pago Ya cada quien sabrá Si es que la quiere Utilizar o no Pues bueno amigos Esto sería todo De este video Espero que les haya agradado Y pues bueno Ya nos estaremos viendo En un próximo video ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo Y les deseo Un excelente día Hasta la próxima Adiós